Algo de los nuevos, un besito para toda la bandota que nos acompaña, para todos los enamorados, mal correspondido se llama... Cum, 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 ya Echale sabor Lo nuevo de los nuevos Y exclusivo Sabrosa Esto no es sabor Qué bonito tema Este es el más poderoso Paparapa Maquipú Papiato es famosísimo Día de chocolate La segunda voz del famoso El más poderoso Saloso En el daño que te hago, tienes de sufrimiento ¡A qué rico tema, eh! El más poderoso Ya llené de la salsa Para el famoso tornero Adalaba el lobby Chico del barrio Día Pal 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 Bon ¡Ay, ay, 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 ay! Sabroso Dos oscitos en la nieve No se pueden resbalar Los amores que se quieren No se pueden olvidar Te amo Esta noche para Carol Después de la famosa voz ¡Buy lindo! ¡Buy lindo! ¡Anda a bailar! ¡Buy amor 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 amor! ¡Por más poderoso! Sabroso De lo nuevo, de lo nuevo Para Reyes de las Cabinas Esta noche para Bobito Angelito, Luqui, Guapa La puñeta Carice para Abios Forever Ese chen y los chamacos de la nueva era Ese caballón y su amor a Alice ¡Buy ya de Spanko! Esta noche somos la calle El noruego colombiano será 18 Charro y los chamacos de la 24 ¡Dilme! ¡Chocos traviesos! ¡Echale famosa a su perro! Luce blanca, luces de colores, ya llegó la AMB, amistad para la punta Che Kelly, todos los chavagos locos locos, mis fieles seguidores, el famoso Manguera, ese Pepe Locos Gis, esa noche palmayate, ese chavalito y el niñote, el famoso Cholo, siempre juntos, unidos, siempre amigos y hermanos, hoy y siempre mexicano, como siempre los morritos del M6, la vano desde Santa Cruz, pocitos, esta noche te viene a saludar el Tucha, el conejito, ese llego aquí en la moción, ese que era el greco y el muñeco, ese Kevin, tiene para ayer mi niño chavaquito, adicta, aferrado a mini huepa, esta noche filmaciones con 2.8, Echalosos, el pepe el mas poderoso, cumbia sabrosos, ya llegamos ya lo reportamos, niños de la calle, el piolín, ese Doto Palestina, el Robita y sus viejas, echalos vamos a su perro, ¡Dájelo a voz del mago, papi, que yo soy! ¡Yo soy el supertañante! ¡Papapapá! ¡Maggie Boom! ¡Convierte al día en el chocolate! ¡Papapapá! ¡Ese día! ¡La segunda voz del famoso! ¡Ya nos reportamos toda la organización! Todos los malditos destroyers, ese chapulí en el pollo, el chita, ese gato y porro rollo es el cilantro, el chabas, ese mina y el guerrero, ese mayo y el cabón, ese gato Willy y el famoso Cali, siempre contigo. Si querés llorar, ya nos acompaña mi hermosa Luquichona, mírala como baila, cada vez más chichona. A los catorce empezamos a salir, a los quince, no tenía novia, a los dieciocho me la jalé, a cabrón, junto con el timpero, la banda más cabrón. Esta noche, querubí de más, allá está para el chaparro Ale, el tanguita gato, el izi, cuero y el chupín, el borrega Bruno Pite, ese gargamel, el cota-cota, el peluso, y toda la bandota famosazo. Sabroso, el más poderoso. Porque el diablo y la parte hicieron el amor, a los nueve meses nació la mejor nación, los bandidos lunáticos, esa noche chingos caldo, el burbuja rayas a Chinada y ese irby, el rubia, ese rubio de chaquetas, ese garzacebo, cirquero, ese dovanillo de clales, sabroso. Que bonito tema para el burbis, ese barrio grifo quita fantasía. El más poderoso. Un lápiz sin puta no puede escribir, yo sin tu amor, Tere, no puedo vivir, el amor poderoso de parte de Poncho, club travieso, chamaco Ripoll, sí señor.